Desde el día en que nadie Traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo Y solo me protege a mí Tírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Con querer un taseo, ok Prevene, firme y déjete, eh Me mando a borrar sin carnet, ok Bájalo, suévelo, que tú caes, eh Morde, si te es que morde, ok Morde, si te es que morde, eh Morde, si te es que morde A poli, 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 a poli Tira lo pa' atrás Gracias.